Saludos familia de Lucha Libro Online, este que te habla como siempre es José Montesino directamente desde mi auto, voy a hacer una diligencia, pero antes quiero dialogar con ustedes familia de Lucha Libro Online sobre unas extensiones que ha hecho All Elite Wrestling han firmado unas extensiones a ciertos talentos que han estado con ellos desde el día uno así que me parece bien interesante iniciar con unas firmas, con los nombres, valga la redundancia de las firmas que ellos realizaron, comenzando por Cody Rhodes, su esposa Brandy, los Jumbugs Nyla Rhodes, obviamente Chris Jericho, una de las firmas más grandes que ha hecho All Elite desde su inicio, el campeón mundial de peso pesado Adam Page, Frankie Kazarian, Scorpio Sky, Christopher Daniels y los Jumbugs obviamente no, no, van a ser, obviamente, así que es bien interesante y no se me puede quedar la campeona femenina Britt Baker, es bien interesante porque estamos viendo que ellos están apostando, a pesar de que están contratando muchos luchadores y luchadoras de la WWE y otros ámbitos, etc, ellos siguen apostando a una gama de talentos que ellos firmaron desde el principio para que ellos se mantengan en la compañía y sigan siendo el pie fuerte de la empresa que desde el 2019 que ellos firmaron por primera vez un contrato probablemente sin saber que llegarían a estar en esta posición tan rápido siguen apostando esos talentos y los acaban de firmar nuevamente a pesar de que mucha gente está diciendo que siguen haciendo lo que hacía WCW que básicamente lo que están es haciendo un montón de copipastas, etc, etc ellos siguen apostando el talento inicial y ahora más que nunca cuando hemos visto la importancia que ha tenido Britt Baker, Darby Allin Jungle Boy, MJF, que son por decirlo así los cuatro pilares jóvenes que la empresa ha estado pushing in desde el principio de una forma bastante bien estratégica así que mientras analizamos esto me parece que hay que felicitar a All Elite por la consistencia que ha tenido y la fe que le ha tenido a los talentos que ellos decidieron firmar desde un principio y a pesar de que siguen trayendo superestrellas como CM Punk, Daniel Bryan, Adam Cole, etc, etc ellos siguen apostando y siguen siendo fiel y leal a ciertos talentos que iniciaron con ellos desde el principio hasta llevarlo hasta el estrellato mantenerlos ayudando esos talentos jóvenes, etc, etc así que no queda más que felicitar a All Elite por la muestra de madurez que han realizado en cuanto a las firmas, al roster y a todo lo que han estado haciendo, lo bueno y lo malo que los ha llevado a la posición que están, que muchos incluyéndome nos ha sorprendido con la rapidez que han llegado ahí me gustaría saber la opinión de todos ustedes, damas y caballeros de estas firmas, de la posición de All Elite para este camino tan grande que llevan en este año 2022 esto fue José Montesinos recuerda suscribirse, darle like y darle esa campanita por allá porque estamos en camino a los pay-per-views más interesantes del año Royal Rumble, Revolution, WrestleMania, discúlpenme y quieren estar aquí con nosotros 24-7 viendo todas estas últimas horas sumamente importantes que nosotros Lucha Libro Online siempre le llevamos a todos ustedes será hasta la próxima gente